Tremenda pelea, ¿no? Sí, sí, buena pelea, otra buena pelea, otra guerra. Cuéntame, ¿cómo sentiste esta tercera pelea? Oh, fue una pelea difícil, como las últimas dos, así que tuviera que descargar a mi ganancia, pero fue una pelea. ¿La gente de aquí se fue contenta, se fue feliz por esta pelea? Sí, eso es una buena parte, todos amaban la pelea, todos los fans amaban, y tengo más fans ahora. No más cuatro, ¿no? No, no, no más, no más. ¿Vas para un título mundial, pero Negrete va para otro, de pronto en un futuro? Sí, sí, exacto, Tarusha, Negrete Tarusha, y en el futuro nos reunirán. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.